Hola a todos, soy Javier Cáceres, coordinador del programa de mayores del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula y además preparador físico y deportivo. Bueno, estamos aquí hoy para trabajar nuestro cuerpo, para hacer ejercicio físico, también ejercicio mental, porque el deporte funciona en todo nuestro cuerpo. Bueno, pues con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha energía sobre todo vamos a comenzar y comenzamos como siempre haciendo marcha. Bien, una vez que hemos iniciado la marcha, vamos a relajar la zona cervical llevando hombros hacia detrás y calentamos la zona cervical. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, vamos a calentar un poquito estos brazos, hacemos bíceps. 4, 5, 6, 7 y hombros hacia detrás de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calentamos hombros elevando desde nuestro muslo hasta la altura de los hombros. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos exactamente lo mismo pero esta vez de lado. 1, 2, 3, 4, vamos a intentarnos sobrepasar la altura del hombro. 5, 6, 7 y 8. Muy bien, esos brazos arriba y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Muy bien, separamos las piernas, vamos a hacer extensión de costados con mucho cuidadito pero si tratando de elongar toda la parte lateral de nuestro cuerpo. Vamos, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 1 más y al medio. Lo mismo, 1, 2, como si estuviéramos haciendo boxeo y nos protegemos un poquito. 3, 4, 5, 6, 7 y este último 8. Muy bien, flexionamos nuestras piernas detrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nadamos al frente y seguimos flexionando detrás. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8. Muy bien, flexionamos al frente sin pasos. Soltamos el aire fuerte cada vez que subimos las piernas. Muy bien, de nuevo brazos arriba, calentamos hombros. Muy bien, y 10. Muy bien, marcha. Hemos calentado, muy suavito, pero hemos calentado y ahora tenemos que pasar a la parte del estiramiento. Fundamental estirar antes de comenzar las clases. Muy bien, estiramos bien arriba en puntas. Vale, bajamos. Pierna derecha. La punta de los dedos mira hacia arriba, hacia el techo y presionamos toda la planta del pie hacia detrás para estirar bien los isquiotibiales. Es importante que duela un poquito, no demasiado, pero tiene que dueler un poquito para provocar un buen estiramiento. Antebrazo contrario. Muy bien, vamos a apoyar toda la planta del pie en el suelo. Nos sentamos sobre la pierna izquierda, nos sentamos sobre la pierna izquierda, abdomen, estómago adentro y bajamos torso. Con mucho cuidadito. Y una vez que hemos estirado los isquiotibiales, llevamos pierna derecha hacia detrás, la espalda recta, manos llenas, vamos a coger nuestros lumbares, llevando los hombros hacia detrás provocamos lordosis. Muy bien, tres, dos, uno, muy bien. Estiramos, estiramos el dorsal izquierdo, miramos hacia la izquierda. Muy bien, arriba puntillas, estiramos, estiramos, estiramos con cuidadito, pero todo lo que podamos y cambiamos de pierna. Estiramos pierna izquierda ahora. La punta de los dedos, mirad hacia arriba, hacia el techo, presionamos toda la planta del pie hacia detrás para estirar bien los isquiotibiales. Y una vez que hemos colocado esta posición, vamos a estirar el antebrazo derecho. Ok, vamos a apoyar toda la planta del pie izquierdo, nos sentamos sobre la pierna derecha, estómago adentro, bajamos torsos, con mucho cuidadito, no bajamos demasiado la cabeza. Estiramos isquiotibiales. Y con mucho cuidadito vamos a llevar pierna izquierda hacia detrás, los dos pies bien apoyados en el suelo, mirando al frente, ambos, espalda recta, manos llenas, colocamos en los lumbares, llevamos los hombros hacia detrás para provocar los dosis. Muy bien, estiramos esta vez, dorsal derecho, miramos hacia la derecha. Y diez. Estiramos bien arriba, puntillas, arriba, 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 arriba. Y con este calentamiento y estiramiento sí podemos comenzar la clase. Venga, en marcha, en marcha, vamos, contamos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Flexionamos el frente sin dar paso, brazos arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, seguimos en flexión, bajamos los brazos, subimos en hombros, frente, abro, cadera, cadera, frente, abro, cadera, cadera, tres, cuatro, cinco, Frente, abro, cadera, cadera, seis, siete y ocho. Muy bien, separamos las piernas, elevación de cadera, con mucho cuidadito, cadera izquierda, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno, elevación de pierna derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos a hacer una marcha. Recuerden que estamos comenzando la clase, vamos a hacerlo con mucha calma, llegaremos hasta donde nuestro cuerpo no lo permita, sin hacer un gran esfuerzo, ¿vale? Bueno, nos vamos al frente, venga, calentamos pectorales, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora hacemos dos de frente, uno, dos y uno arriba, tres, subo, uno, dos y arriba, tres, 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 uno, dos y arriba, tres. Muy bien, recuerden que es muy importante hacer ejercicios sobre nuestra cabeza, por encima de la cabeza, nuestro corazón trabajará mucho mejor. Volvemos a hacer cadera, elevación de la pierna izquierda recta y arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos la pierna derecha, subimos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, apoyamos, flexionamos un poquito, descansamos aquí unos segunditos antes de hacer el siguiente ejercicio. Molino, flexionamos pierna atrás y vamos a tocar con el brazo contrario por detrás, ¿sí? Tres, dos, uno ya y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno más. Bien, lo hemos hecho muy bien. Continuamos en marcha, respiramos, adecuamos la respiración al paso. Muy bien, vamos a abrir aductores hacia los lados, ¿sí? Siempre la misma pierna y abrimos, uno, dos, tres, una ligera flexión al llegar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más. Venga, nueve y diez. Muy bien, una marcha pequeñita, separamos de nuevo las piernas y abrimos ahora el lado derecho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, marcha. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de coordinación y equilibrio. Elevamos la, elevamos en flexión la pierna contraria al brazo, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y igual pero doble. Uno, uno, con mucho cuidado, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho y dos más. Nueve, nueve y diez. Muy bien, marcha, 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 marcha. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, con mucho cuidado, muy sencillo. Solamente subir en puntas, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo vamos a complicar un poquito más, vamos a hacer puntillas y talones, muchísimo cuidado con ese equilibrio. Uno, talón, dos, talón, tres, talón, cuatro, talón, cinco, talón, seis, talón, siete, talón, ocho, talón, dos más, nueve, talón y diez, talón. Muy bien, lo hemos hecho estupendamente bien. Bien, marcha, nadamos al frente y vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Vamos a hacer talón, talón, flexión, flexión, los brazos siempre nadando y comenzamos con la terna izquierda. Tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Repetimos. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez más. Talón, talón, flexión, flexión, talón, talón, flexión y una más. Talón, talón, flexión, flexión, talón, talón, flexionamos, arriba. Muy bien, lo hemos hecho estupendamente bien. Recordamos, adecuada la respiración al paso. Vamos a hacer la última sesión de cadera, ¿sí? Hemos trabajado ya dos veces, dos series, vamos a hacer esta última. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos más, uno más. Muy bien, apoyamos con cuidadito, pasamos a pierna derecha. Tres, dos, uno, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿De acuerdo? Muy bien, lo hemos hecho estupendamente bien. Flexionamos al frente, mano contraria a la rodilla que flexionamos. Tres, dos, uno, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seguimos flexionando, manos detrás de la nuca. Vamos, intentamos girar desde atrás, sin hacer fuerza detrás de la nuca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve y diez. Bien, estupendo. Otro poquito de marcha. Vamos a dar un poquito las pulsaciones. Venga. Hacemos unas pataditas al frente, con mucho cuidadito. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Patadas dobles. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Con mucho cuidado, con ese equilibrio. Vamos. Cuatro más. Tres más. Ese estómago adentro, recuerden, dos. Uno más. Y marcha. Muy bien. Estupendo. Bueno, creo que vamos a acabar con la parte aeróbica de hoy. Vamos a coger una silla. Recuerden que podemos entrenar con cualquier material que tengamos en casa. Vamos a coger una silla porque vamos a hacer abdominales. Una silla que sea fuerte. Fuerte y cómoda, ¿vale? Bueno, vamos a hacer abdominales. Recordamos un ejercicio que ya habíamos hecho las semanas anteriores, que es la bicicleta. Entonces, para eso, cuidado con la espalda, tiene que estar siempre recta. Vamos a tratar de ponernos lo más al borde posible. Apoyamos la espalda en el respaldo. Subimos rodillas y ven. Bicicleta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Con cuidado. Llevamos. Sentamos todo el culete detrás. Abrimos ligeramente las piernas. Manos a la nuca. Abdominal central. Llevando la cabeza hacia abajo. Soltamos aire. Y combinamos centro con lado. Uno. Centro. Dos. Centro. Tres. Centro. Cuatro. Cinco. Cinco. Centro. Seis. Centro. Siete. Centro. Y por último. Ocho. Y centro. Muy bien. Volvemos a cerrar las piernas. Trasladamos todo el culete hacia el borde. Con cuidado. No nos vayamos a caer. Culete en el borde. Espalda. En el respaldo. Y venga. Otra bicicleta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Estupendo. Separamos las piernas. Culete hacia detrás. Vamos a hacer un último ejercicio. Flexionamos. Y llevamos el codo a la pierna contraria. Venga. Uno. Dos. No hace falta que unamos codos con rodillas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Lo hemos hecho estupendamente bien. Más fácil todavía, pero no por ser fácil. Deja de ser eficaz. Vamos a elevar. Vamos a elevar la pierna recta arriba. Flexionamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos de pierna. Derecha. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y esta última. Ocho. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para tonificar un poco el pectoral. Simplemente desnadar, como hemos hecho anteriormente. Venga. Uno. Y acompañamos con las piernas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Apoyamos. Soltamos el aire. Espalda recta. Y nada. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo día. Un beso muy grande. Chao. 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 Gracias.